Leiva es un caso. Afortunado el presidente, no tendrá que darse la pena de sacarlo ni esperar a que lo haga el Congreso. Columna de Jorge Humberto Botero para Semana. Es mejor no meternos con el turbulento pasado del suspendido canciller. Su vida es una enigua, como lo es el de Teodora Bolívar, de quien no sabemos si murió hace pocos días, al mismo tiempo que la senadora Piá acordó. Su paso por el gobierno de Petro es por sí solo una trágica media. La dimensión trágica consiste en que revocó, según dijo, siguiendo instrucciones de Petro, el encargo para la elaboración de los pasaportes al único proponente que cumplía los requisitos. Este es el motivo por el cual la Procuraduría lo ha suspendido. Como el presidente reconoce que aquel dice la verdad, la situación es de extrema gravedad. Superior y subalterno deben responder. Leiva ante la Procuraduría, Petro ante el Congreso en juicio político, tramitando en el Senado previa acusación formulada por la plenaria de la Cámara, mediante votación que deberá ser secreta. Un método para garantizar la libertad de los parlamentarios. No tendrá el gobierno manera de saber con certeza si sus partidarios, que lo son por convicción o conveniencia, le son fieles. La faceta cómica consiste en que en estos ires y venires se comportó como un orate. Insultó a varios funcionarios. Advirtió que cualquier acción de recobro por los daños que pueda padecer el Estado como consecuencia de sus errores, se la notifiquen en la tumba. Y tiró de ignorantes a los integrantes de la Comisión Parlamentaria, que los citó a rendir cuentas. La resolución de la Procuraduría tiene tres dimensiones. Primero, le abre un proceso disciplinario para que responda por unos actos que consideran faltas gravísimas. Segundo, lo suspende provisionalmente para conjurar el riesgo de que persista en conductas violatorias del estatuto disciplinario. Tercero, dispone que contra esa providencia no procede de recurso alguno. Petro se equivoca al decir que la decisión adoptada es parte de la conjura de la oligarquía para no dejarlo gobernar. Es un agravio a la Procuraduría e indirectamente al Poder Judicial en su conjunto. Enseguida advierte que se interpondrán todos los recursos legales pertinentes, no dijo cuáles. Es cuestionable que Petro vive en una situación de extrema soledad. No cuenta sino con Laura Sarabia, sobre cuyas capacidades los elogios son generalizados, para mantener a flote el gobierno. Infortunadamente, esa joven y eficiente funcionaria carece de formación jurídica. Por tal motivo, este servidor ha decidido ayudarle a corregir el rumbo. ¿Entendido? Supongamos que se les ocurre la idea de introducir una tutela para evitar la caída de Leiva. ¿No faltará algún abogadillo mañoso que les diga que es posible intentarlo teniendo un cuidado, que en el caso les sea repartido a un juez al fin? O acudiendo a las tutelatones que se usaron durante su época en la Alcaldía de Bogotá, un abuso evidente del derecho a litigar, estos caminos tortuosos ya se cerraron. Sin embargo, si se decantan por esta opción, deben percatarse de que ese mecanismo judicial procede para la protección inmediata de derechos fundamentales. ¿Cuáles serían ellos en el caso de Leiva? No el derecho al trabajo. Si así fuere, todos los que de él carezcan podrían obtenerlo por la vía judicial. Tampoco el desempeño de un cargo público es un derecho fundamental, tesis que conduciría a que los empleados estatales serán inamovibles. ¿Alguna pregunta? Sí, presidente, usted tiene la razón. El derecho al debido proceso es tutelable, solo que ese derecho ya fue concedido a Leiva. ¿Qué pena añadir que no procede la tutela cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado? Como el acto en la Procuraduría carece de recursos, al quedar en firme se consolida el supuesto agravio. La tutela no es el camino para enmendarlo. Doctor Petro, ¿es verdad que usted logró la anulación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una decisión de la Procuraduría en contra suya? Sin embargo, la situación de Leiva es muy diferente. Usted había sido elegido en comisos populares y fue destituido. Su obsecuente funcionario fue nombrado, no elegido, y no ha sido destituido, sino apenas suspendido. Recuerde, además que ese proceso demoró años. Más de los que le quedan a usted en el cargo. Ese camino no le sirve. Sin duda, presidente, traer al embajador en Washington Gilberto Murillo es un cabezazo suyo. Es idóneo para el cargo, respetado y respetable, pues es su candidato para el próximo cuatlene. Si lo entendí bien, a usted le ronda en la cabeza la idea de hacernos los locos. O sea, no acatar de inmediato la decisión de la Procuraduría. Proceder de ese modo constituye un delito de fraude a resolución judicial. Su convulsión da lugar a penas de prisión de hasta cuatro años. Por ahí no es la cosa. Leiva no puede ejercer funciones públicas, recibir monumentos o usar recursos estatales, a menos que usted lo nombre en otro cargo. Con mucho gusto, presidente. Gracias por su confianza. Si quiere otro día hablamos en detalle de los ministros de Salud y Deporte. Pero mientras podemos vernos en su próxima visita a Colombia, sugiero que el primero lo mande a Chile como embajador. Le servirá para aprender buenas maneras. Como esa posición se encuentra vacante desde el comienzo de su gobierno, se enmendaría la descortesía que se está cometiendo con su amigo el presidente Bórez. A la segunda encarguele escribir una cartilla sobre educación física. Dele tiempo hasta agosto de 2026 para que la ejecute. Se pondrá feliz. Adiós, presidente, ya me voy, pero deme unos segundos más. El comunicado de la Cancillería del 26 de enero para rechazar las declaraciones del presidente Milley fue expedido por el ministro de Relaciones Exteriores, aunque no se indica quién desempeña el cargo. Como usted no ha designado otro plazo de leyva y éste no puede actuar, se trata de una jugadita para ocultar que leyva siguen funciones. Esa audacia a usted le puede resultar muy costosa. En tiempos de incendios forestales es mejor no jugar con candela. Bristnas Poéticas En cuanto a la observación de mí misma, me obligo a ella, aunque solo sea para llegar a un acuerdo con ese individuo con quien me veré forzado a vivir hasta el fin.